Buenos días, ánimo, ánimo. Pues vamos a informar el día de hoy, martes, como lo hacemos cada 15 días, sobre la situación de seguridad en el país. Y el Gabinete de Seguridad va a informar, empezamos con el general Bucio para que nos informe sobre quién es quién en asuntos relacionados con la impunidad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a ver el avance de sobreimpunidad del 25 de junio al 8 de julio. Adelante. En este lapso tenemos siete extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Estas cuatro son de México hacia alguno de los juzgados de los Estados Unidos. En este caso, Daniel va al… es requerido por un juzgado en Arizona, Sergio por un jurado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, José N. también por una corte de California y Román N. también por una corte de Arizona. Aquí están los delitos. Allanamiento y abuso sexual de una menor, asociación delictuosa y contra la salud, abuso sexual y violación equiparada y agresión sexual infantil. Adelante. Y estas tres tradiciones son de dos de Estados Unidos hacia México y una de Colombia también hacia México. Alejandro es requerido por un juez aquí en… a él es requerido por un juez en Ciudad Juárez por delito de feminicidio de una psicóloga en 2021. Armando es requerido por un juez de control aquí en la Ciudad de México por el delito de asociación delictuosa. Él una vez que entró a territorio mexicano, la Fiscalía General de la República le cumplimentó otra orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa. Ambos delitos están vinculados con el intento de homicidio de un periodista. Jorge en él fue requerido, es requerido por un juez en el estado de Guanajuato por el delito de robo calificado. Adelante. En detenciones relevantes tenemos esta del presidente municipal de Actiopan, Puebla, Álvaro. Él fue detenido por la Fiscalía de Morelos con apoyo de la Fiscalía de Puebla. Él fue detenido por el delito de feminicidio en agravio de su esposa María Elianet. Quien era la presidenta municipal del DIF en su municipio. El feminicidio ocurrió en Izúcar de Matamoros. De acuerdo con las investigaciones, el alcalde en compañía de la víctima había acudido precisamente a Izúcar de Matamoros a recoger despensas. Al regreso, la víctima, la esposa y el hoy detenido habrían discutido mientras se encontraban sobre la carretera internacional a Oaxaca en Izúcar de Matamoros, en Oaxaca. Posteriormente, Álvaro habría obligado a su esposa a bajar del vehículo, agrediéndola físicamente, para después atropellarla de manera intencional. Esto le causó la muerte mientras era atendida en el hospital. Álvaro huyó hacia Huitzilac, Morelos, donde fue detenido precisamente por eso, con el apoyo de la Fiscalía del Estado de Morelos. Adelante. Otra detención son estas dos, Miguel Ángel y José Iván. Ellos fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo del Ejército Mexicano, de CONAO y de CONACE, tras cumplimentarle una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Paola N., esto el 29 de junio, en Huizquilucan, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima acudió en compañía de su hijo de cuatro años a una función de un circo en la Colonia Arenal. Al concluir el evento, se dirigen a abordar el vehículo, momento en que los hoy detenidos se aproximan en una motocicleta, de la cual descendió Miguel Ángel, quien intenta despojar a la víctima de sus pertenencias y al oponer ella a resistencia, fue asesinada con arma de fuego. Adelante. Tenemos también esta detención de Alan y Mauricio, ellos fueron detenidos el 22 de junio de este año por la Fiscalía General de la República, tras un operativo realizado en Calpulalpan, Tlaxcala, ya que se encontraban en posición de mil 328 libretas para pasaportes robados el día 19 de junio a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Fiscalía General de la República inició investigaciones por la denuncia presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores por el robo con violencia de seis mil libretas para pasaporte, esto en la carretera México-Veracruz. Las libretas estaban destinadas a los estados de Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Alan y Mauricio fueron detenidos cuando transitaban en una motocicleta y al verse sorprendidos abandonaron dos cajas de cartón que contenían las mil 328 libretas para pasaporte. Ya fueron vinculados a proceso y tienen como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Esta vinculación a proceso de estas cinco personas, ellos eran trabajadores en un hospital del IMSS en Culiacán y fueron vinculados a proceso por el delito de robo y asociación delictuosa, hechos denunciados el 10 de junio de este año. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, personal del IMSS se percató mediante videos de cámaras en el hospital que dichos trabajadores presentemente habían sustraído del establecimiento cajas con diversos medicamentos y al realizar un inventario identificaron el faltante en medicamentos oncológicos para VIH, diabetes, entre otros, con un valor aproximado de 13 millones de pesos. Ya fueron puestos también a disposición del juez. Adelante. Esta vinculación a proceso se trata de Joel N. Por delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, hechos que habría cometido desde el 2020 en agravio de una niña de siete años, que era su hijastra. Esto en Benito Juárez, Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía de Quintana Roo, aquí con el apoyo de la Guardia Nacional, detectó en internet material pornográfico infantil, el cual era presuntamente producido, almacenado y compartido por el hoy imputado. Tras obtener información del usuario de la cuenta de una plataforma digital, se pudo establecer precisamente que Joel N. era la persona que distribuía e intercambiaba con otras personas el material pornográfico infantil de la víctima a través de redes sociales. Él fue detenido el 20 de junio por la Fiscalía del Estado y se logró incluso rescatar a la víctima. Esa sentencia de 57 años de prisión para Eduardo, Marino y Pablo es tras acreditar su responsabilidad en los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés para cometer el delito de robo y robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal. En agravio de cuatro personas, estos hechos ocurrieron en junio del 2021 en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, al encontrarse en la caseta de Santa Cecilia sobre el Macrolibramiento Sur, los hoy sentenciados privaron de la libertad a cuatro personas a quienes le robaron con violencia dos camiones de carga del Servicio Público Federal que eran conducidos por las dos víctimas. En dichos camiones se transportaba un total de mil 392 televisores con un costo de aproximadamente ocho millones de pesos. Ellos fueron recluidos en el centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Adelante. Otra sentencia de 180 años de prisión a Carlos N. tras acreditar su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual a través de la elaboración, almacenamiento y difusión de pornografía infantil en agravio de un menor de identidad resguardada, esto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2020. De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía de Chiapas recibe una denuncia de la Guardia Nacional quien le remite un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados toda vez que a través de una plataforma de internet se detectó la actividad de un usuario transmitiendo imágenes y videos con contenido de pornografía infantil donde se observa a un menor de edad con un uniforme escolar. Él también fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. Adelante. Desgraciadamente en este periodo tenemos el asesinato de un periodista, se trata de Alfonso Culebro Morales, esto el día 28 de junio, cuando elementos de la Guardia Nacional localizan sin vida al periodista Culebro Morales en el kilómetro 28 de la carretera Arriagas-Jiquipilas, en Chiapas. Él era el director del portal de noticias, realidades, periodismo con verdad. Por esos hechos la Fiscalía Estatal ya abrió la carpeta de investigación y realiza las indagatorias correspondientes. Adelante. Entonces, con este asesinato tenemos los siguientes registros, se mantienen los 13 casos del 22, del año 22, cinco casos del año 2023 y ahora con este caso en el año 2024 suman dos casos. Y tenemos dos casos también de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En esta ocasión el beneficiado es Javier N., exgobernador de Veracruz. Él fue detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Actualmente todavía se le sigue un proceso por desaparición forzada. Aquí los magistrados del noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Miguel Ángel José Manuel Torres Ángel, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, el 24 de junio le conceden por unanimidad de votos al exgobernador Javier N., una suspensión provisional para que él no sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar en este caso el delito de que se trate. Esta suspensión provisional le va a proteger también de no ser detenido, aun cuando tenga que comparecer ante un juez de control y aunque se le imponga en audiencia la prisión preventiva justificada u oficiosa. El amparo promovido por Javier es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del Estado de Veracruz y ejecutada por diversas autoridades ministeriales, tanto federales como locales en Veracruz y la Ciudad de México. Y el siguiente caso, el beneficiado aquí es Edgar Omar N., él es detenido en 2008, está progresado por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro de cuatro personas. Aquí la jueza primera de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, le otorgó un amparo para que el juez quinto de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México deje insubsistente la resolución del 8 de febrero en la que decretó la continuidad de la prisión preventiva en que se encuentra desde el 2008. La jueza ordenó además la celebración de una audiencia de revisión para que cese de inmediato la prisión preventiva y previo debate se imponga otra medida cautelar con excepción de la prisión preventiva justificada, pero sólo por esta causa penal. De acuerdo con la jueza, al haber transcurrido el plazo de dos años constitucionales, Edgar Omar ya no debe permanecer más tiempo en internamiento. Lo anterior, aun cuando la imposición de la prisión preventiva se justifique por peligro de obstaculización de la investigación, por el riesgo de fuga o riesgo para las víctimas. Edgar Omar continúa aún en prisión. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario. Gracias. A continuación vamos a dar al informe de seguridad conjunto del 25 de junio al 8 de julio. La que sigue. Estos son los efectivos y el despliegue nacional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional del 25 al 8 de julio. La que sigue. En lo que se refiere a aseguramiento de armas de fuego, el resultado fueron 685 armas en ese periodo y en lo que va del sexenio más de 52 mil armas decomisadas. La que sigue. En el aseguramiento de granadas fueron 12, 3 mil 515 en lo que va del sexenio. En cartuchos fueron 62 mil 343 cartuchos y en lo que va del sexenio más de 19 millones de cartuchos decomisados. Detenidos fueron 600 en este periodo y en lo que va del sexenio más de 88 mil detenidos. La que sigue. Vehículos asegurados, 450 vehículos y en lo que va del sexenio 98 mil 238 vehículos asegurados. En lo que se refiere a fentanilo, fueron 400 gramos de fentanilo asegurados y en lo que va del sexenio más de 8 mil 300 kilogramos de fentanilo. La que sigue. En lo que se refiere a metanfetamina, 3 mil 90 kilogramos de metanfetamina y en lo que va del sexenio más de 724 mil kilogramos de metanfetamina. Aseguramiento de cocaína, 410 kilogramos y en lo que va del sexenio 224 mil 646 kilogramos de cocaína. Marihuana, 499 kilogramos y en lo que va del sexenio más de 770 mil kilogramos de marihuana. La que sigue. Heroína, 3.8 kilogramos y en lo que va del sexenio 1.609 kilogramos de heroína. Moderna nacional, 72 millones fue lo que se recuperó en este periodo y en lo que va del sexenio 741 millones de pesos. En lo que se refiere a dólares americanos, 357 mil 579 dólares en el periodo y en lo que va del sexenio 153 millones de dólares. En lo que se refiere a la erradicación de plantíos y a las hectáreas de marihuana, plantíos fueron 189 en 22.8 hectáreas y en lo que va del sexenio son 82 mil 494 plantíos en más de 11 mil hectáreas. En lo que se refiere a amapola, mil 5 plantíos con 262.2 hectáreas, resultados de lo que va del periodo 461 mil 916 plantíos en más de 66 mil hectáreas. La que sigue. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, en el periodo que nos compete, 1.9 toneladas de metanfetamina se decomisaron y 29 toneladas de sustancias químicas en nueve laboratorios. Y en lo que va del sexenio se han erradicado 2 mil 551 laboratorios con 694.12 toneladas de metanfetamina y más de 3 mil 590 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción en este periodo de más de 28 toneladas y en lo que va del sexenio más de 8 mil 658 toneladas. En lo que se refiere al combate ilícito de combustible, en el periodo que estamos hablando, 750 mil 618 litros recuperados y en lo que va del sexenio más de 67 millones de litros recuperados. En lo que se refiere a apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional, en lo que se refiere a aduanas fronterizas e interiores, tienen 4 mil 444 efectivos, 21 aduanas fronterizas y 11 interiores. Y en lo que se refiere a aeropuertos y aeródromos, hay 2 mil 974 elementos, en 73 aeropuertos 27 aeródromos y se han revisado 14 mil 542 operaciones de revisión reclusorios, en lo que se refiere a traslado de internos. Se llevaron a cabo estos por 1 mil 911 efectivos, 18 traslados y fueron 21 internos. ¿Verdad que sigue? El resultado del esfuerzo de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, su aportación es del 47 por ciento con respecto a 53 por ciento de las dependencias de las Fuerzas Armadas. ¿La que sigue? La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y esto es lo último, afectación a grupos delictivos a través de trabajos de inteligencia detenidos del cártel del Pacífico 5, del cártel de Jalisco 20 y una célula independiente, fueron dos que fue en el estado de Colima, y a grupos delictivos como están aquí, 27 detenidos, grupos delictivos dos y células independientes uno. Le cedo la palabra a la secretaria Rosa. No, está bien, gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a dar el informe sobre los avances en materia de seguridad, específicamente sobre los datos en la incidencia delictiva de hasta el mes de junio y lo que corresponde al primer semestre de este año 2024. En relación con los delitos del Fuero Federal, tenemos una reducción de 24.5 por ciento. Adelante. En la mayoría de los delitos del Fuero Federal, hay importantes reducciones. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, seguimos intensificando las acciones con los gobiernos estatales y municipales y se tiene una reducción de 18 por ciento. Adelante. Aquí está el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y aquí están los datos y con relación a dos mil dieciocho, tenemos una reducción del 18 por ciento. Adelante. También está la comparativa de homicidios por los sexenios anteriores, por las administraciones anteriores y tenemos una reducción de 18 por ciento en el índice de homicidios desde que inicia el periodo de la presente administración. Adelante. Seis entidades concentran el 44.5 por ciento de los homicidios dolosos del país en este primer semestre y ahora los vamos a dar uno por uno. Adelante. En relación con Guanajuato, el último mes fueron 37 homicidios más que en mayo de este año. En Baja California, 188 homicidios en el mes de junio, lo que representa 25 homicidios menos que el mes anterior. En relación con el Estado de México, cinco delitos menos que el mes anterior. En Chihuahua, uno más que mayo de dos mil veinticuatro. Adelante. En relación con Jalisco, fueron 30 homicidios más que el mes anterior. Adelante. Morelos fueron tres menos que el mes de mayo. Adelante. Los resultados de los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios es una disminución del 15.3 por ciento. Adelante. En la mayoría de los delitos del fuero común, en coordinación siempre con las mesas estatales y regionales, se tiene una disminución en la mayoría de los delitos de este primer semestre de 2024. Seguimos fortaleciendo la coordinación con las autoridades estatales. Adelante. En los delitos de robos, tenemos una disminución de 34.8 por ciento en comparación con el inicio de la administración. Adelante. Muy importante la reducción de robo de vehículo, que tenemos una reducción de 50.3 por ciento, en donde se ve cómo ha venido este delito claramente a la baja. Adelante. El delito de feminicidio tiene una baja de 35.6 por ciento respecto a diciembre de 2018. Continuamos las acciones con los institutos de mujeres y con las fiscalías de los estados para las acciones de prevención, persecución y sanción de este tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Adelante. El secuestro tiene una disminución de 67 por ciento de enero de 2019 a este mes de junio. Adelante. Estos son algunos de los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades antisecuestros de los estados en conjunto con la Fiscalía General de la República, en donde se tienen 6 mil 322 detenidos, 696 bandas desarticuladas y 3 mil 125 víctimas liberadas. Hay que decir que este trabajo de coordinación es muy importante para la reducción del delito de secuestro. No es solamente porque no se ponga atención a este delito, sino porque hay muchas detenciones. Eso es parte de las razones cómo ha bajado el delito de secuestro en esta administración. Adelante. Y el robo de hidrocarburos. Aquí es mucho el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la vigilancia, cómo ha venido hacia abajo, con un 94.2 por ciento de reducción de este delito del llamado huachicol. Y sobre todo el ahorro que ha producido para ingresar a las arcas del gobierno desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio pasado. Se tiene un ahorro de 337 mil 730 millones de pesos que representan ingresos para el gobierno y son utilizados en obras, en programas y demás. Adelante. Finalmente, la prevención de la toma de casetas, donde se evita la pérdida en operativos por parte de la Guardia Nacional de 8 mil 765 millones de pesos en 2024. Y al inicio de este operativo, al 27 de junio, también tenemos resultados de 70 mil 476 millones de pesos igualmente. También tenemos otro informe que tiene que ver con la expedición de constancias de antecedentes penales en línea. Adelante. En este, los resultados son muy importantes. Desde que se puso en marcha este nuevo sistema para la emisión de constancias de antecedentes penales federales vía internet, del 2 de noviembre de 2022, que iniciamos al 7 de julio apenas, se han emitido 617 mil 756 constancias, más de mil constancias al día, ese es el promedio. Los beneficios son que el trámite se realiza a través de internet y tarda cinco minutos, se radica cualquier tipo de práctica de corrupción y también pues no hay lista de espera, no hay filas, no hay gastos de traslado de los usuarios de cualquier parte del país. Y esto equivale también, además, a un ingreso de más de 132.8 millones de pesos a las arcas del gobierno. Adelante. Bueno, decirles nada más como un comparativo que de enero a junio de 2022 se emitían 27 mil constancias. En enero a junio del 2023, ya con el nuevo sistema, este se incrementó a 169 mil y ya en enero, junio de 2024 se tuvo un resultado de 236 mil. Entonces, en esta primera parte significó un incremento de 523 por ciento más de constancias y en este primer semestre de 2024 el incremento fue de 768 por ciento. Nos da mucho gusto no solamente abatir la corrupción, sino dar un mejor servicio a los usuarios que requieren esto, sobre todo que lo piden a veces del extranjero o de otros estados del país. Adelante. Pues aquí vienen los requisitos, se tienen que pagar 222 pesos por cada constancia y después cumplir con cinco sencillos pasos para descargar la constancia. Y por cierto que hemos tenido algún premio por parte del INAI por esta innovación de transparencia adelante. También tenemos hoy, presidente, el informe del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Este programa que usted nos instruyó y que beneficia a 17 estados del país. Del 19 de marzo de 2022 al 8 de julio, con el trabajo de los estados en 174 módulos instalados y la coordinación con los gobiernos estatales, se llevan dos millones 379 mil 318 vehículos regularizados. Y a la fecha, por esta regularización, por el pago de dos mil 500 pesos por cada vehículo, hay que decir que los vehículos son de 2018 y anteriores y se han obtenido más de cinco mil 948 millones de pesos y que esto, por instrucción del presidente, estos recursos sirven para la pavimentación de las calles en los municipios de estos estados. Aquí viene como cada una de las entidades tienen trabajando sus módulos en coordinación con el secretariado ejecutivo y las regularizaciones que se dan entidad por entidad y los recursos obtenidos, tenemos un aproximado donde tres estados, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, concentran el 51 por ciento del total de vehículos regularizados. Adelante. Decir también que estos son los metros cuadrados de pavimentación por entidad que nos han informado estos lugares y pues ya se llevan 4.3 millones de metros cuadrados pavimentados. Adelante. Adelante. El programa, recordar que concluye el 30 de septiembre de este año. Adelante. Así que los invitamos a seguir participando y a regularizar todos los vehículos que, por cierto, están en lista, sus citas hechas en lista por internet. Adelante. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, reconoce la necesidad de una reforma al Poder Judicial, incluso pide un diálogo con usted y con la presidenta electa, habla de que hay muchos problemas, habla de una crisis en la impartición de justicia. Y por otro lado, también ella señala que el método de elección que se propone no necesariamente es el mejor, porque se promovería lo que se quiere erradicar, ya que llegaría el más popular y quien se pueda relacionar mejor con los grupos de poder. Preguntarle, por un lado, si hay posibilidad de alguna reunión con ella y con la presidenta electa y qué piensa de estos señalamientos. Gracias. Yo pienso que hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo. Lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a ser los integrantes del Congreso, qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso, es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados. Y esto es una renovación. Además, estudian derecho. Al ser juez, magistrado o ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, pues es la honestidad y ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia. ¿Qué más? Lo otro es cómo se interpreta la ley, pero hay mucha bibliografía sobre eso. Hay tesis, hay jurisprudencia. Pero muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos y a eso le llaman experiencia. Pero son criterios. Pero eso se puede atender. Lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma. Y lo otro que es fundamental, que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros y que no se menosprecie y que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe. Porque no es así. Sí, el pueblo es sabio, aunque no les guste a los conservadores, que yo lo diga. El pueblo tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, el que desprecia al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto, pues no debería ni siquiera estar impartiendo justicia. Porque no conocen los sentimientos del pueblo, que es el soberano, que es al que tienen que servir. Eso es lo que tienen que internalizar. Que ellos están para servir al pueblo, no para servir a grupos de intereses creados, que es lo que han venido haciendo. Es un instrumento el Poder Judicial al servicio de una minoría. No está al servicio de todo el pueblo. Es un poder faccioso. ¿Por qué hablo de poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una facción. Y necesitamos que el Poder Judicial y todos los poderes, los tres, estén al servicio del pueblo. El amo es el pueblo. El amo es el pueblo. No los potentados, no los traficantes de influencia, no los abogados especialistas en sobornar, no los abogados especialistas. Es el pueblo el que manda en la democracia. Pero qué bueno que esto se está produciendo. ¿Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta? Yo no tengo ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades. Y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A verle, con todo respeto, le diría a la presidenta ¿por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión? porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? que revisen los casos que tienen. Pero lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? Desde hace años o que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario o por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada y muchas otras cosas y no es nada personal es que hay que limpiar el país si no no avanzamos y hay que pensar en las nuevas generaciones y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable por eso qué bien que como nunca en la historia se cuestiona y hasta se insulta al presidente porque esto da oportunidad a que haya réplica sin necesidad de que yo insulte a nadie pero que sí podamos debatir porque estos temas no se trataban silencio ahora ya todo es público y hay excesos y hay muchas mentiras y se calumnia y todo pero es libertad y como tenemos un pueblo muy consciente un pueblo muy politizado es lo mejor que hay entonces el pueblo sabe y si quieren pruebas de que el pueblo es mucha pieza nada más no olviden lo que pasó hace 40 45 días no lo olviden porque ninguneaban ¿no? al pueblo pensaban que era manipulable y que con los medios de información controlados los conductores famosos que pontificaban editorializaban no informaban nada y lo peor manipulaban con eso la iban a liberar pues para que vayan aprendiendo a respetar al pueblo para eso fue esa lección de hace mes y mes la lección de la elección no menosprecies al pueblo de México respeta al pueblo de México no creas tonto al pueblo de México nada más eso date quieto tenga para que aprenda presidente preguntarle sobre el proceso de transición ya esta semana se prevé que la presidenta electa Claudia Sheinbaum concluya con el nombramiento de su gabinete legal con excepción de los secretarios de Marina y Sedena si ya inició formalmente la transición si habrá reuniones de los secretarios actuales con sus contrapartes ayer vayamos a la secretaria Rosa y Cela con el próximo titular de la secretaria de seguridad también usted había dicho que iba a dejar una lista de pendientes para quien fuera su sucesora en este caso la doctora Sheinbaum si tiene esa lista de pendientes supongo de obras pendientes de proyectos y ella también comentó que ya están pues empezando a ver el tema del presupuesto de manera general si lo van a hacer conjuntamente cómo se va a elaborar bueno ya hay comunicación es una transición ordenada sin sobresaltos terza muy responsable ni se va a sentir porque ya están poniéndose de acuerdo los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar por eso fue la reunión de ayer que ustedes estuvieron con el secretario de seguridad propuesto por la presidenta entonces ya se están poniendo de acuerdo en el caso del presupuesto también se está empezando a trabajar de manera conjunta desde luego es la presidenta electa la que tiene la decisión porque aunque a nosotros nos toque elaborar una parte ella le va a tocar enviarlo y pues va a ser el presupuesto que va a ejercer en sentido estricto y claro es el presupuesto del nuevo gobierno el presupuesto que se va a enviar a la cámara de diputados que es la que tiene la facultad exclusiva de autorizar el presupuesto sobre pendientes la verdad no van a quedar pendientes ahora le comentaba yo de que que fuimos en la gira todo va a quedar cubierto hasta diciembre ya van a quedar los fondos para todas las obras pero que vamos a hacer una revisión que quiero recordar que ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo se está trabajando en eso casi todo ofrecí 100 compromisos hay uno o dos que están pendientes el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización básicamente pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos o sea me comprometí a 100 de esas 100 tengo muy claro que cumplí 98 tengo pendientes dos estas que mencioné pero hicimos 100 acciones más que no ofrecimos y se hicieron y 100 pues a lo mejor me quedo corto porque pueden ser más el día primero de septiembre que voy a informar como ya es todo lo realizado voy a hacer un informe muy peculiar así de numeral uno dos tres cuatro cinco seis siete sin preámbulos sin justificar sin sin a ver si un renglón cuando mucho por acción construimos mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros del tren maya o en el sexenio construimos dos mil quinientos kilómetros de vías para trenes de pasajeros incluyendo el tren maya el tren sísmico el de guadalajara el aeropuerto alaifa el insurgente ya materia petrolera se incrementó en cien mil barriles diarios la producción de petróleo importábamos el ochenta por ciento de la gasolina que consumíamos y ahora estamos produciendo en México el noventa por ciento y a finales de año el cien por ciento así va a ser en seis sexenios habilitaron 20 mil hectáreas de riego en seis años nosotros construimos 120 mil hectáreas de riego y así en todo en 55 años no se fortalecía el peso o dicho de otra manera en 55 años siempre se devaluaba el peso ahora se ha fortalecido y es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar esto es así ¿y un mensaje político de despedida al final? sí pero también una cuartilla ustedes combatimos la corrupción combatimos la impunidad no hubo lujos en el gobierno y ahorramos mucho porque se terminaron las fugas y tuvimos presupuesto para atender las necesidades del pueblo hoy ya estaba lloviendo porque se dan las las cifras y a veces no se dimensiona pero estaba lloviendo lo que hemos ahorrado por no permitir el huachicol ¿por qué no pones la...? ¿saben que eso que se ahorró es lo que costó? ¿no? la cuenta la refinería de Dos Bocas que ya está produciendo y que va a producir en unos meses el 20 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país ¿cómo se financió? ahí está para los que son incrédulos y que piensan que la corrupción no significa nada ojalá y no se olvide que nada ha dañado más a México que la corrupción política ojalá y eso se internalice bien porque eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad económica la corrupción ¿y por qué se daba este fenómeno del huachicol? porque había un mal ejemplo arriba decía la gente que se dedicaba al huachicol o los que recibían algo de los huachicoleros que les dejaban un bidón o dos ¿se acuerdan cómo en la carretera de Puebla para acá había foquitos en la noche para que se cargara gasolina barata bueno pues esa gente tenía la justificación de decir es que arriba roban ¿por qué no voy a robar yo? pero eso es muy importante la honestidad porque da autoridad moral y da autoridad política pero ahí está el resultado esto permitió financiar costó 16 mil millones de dólares la refinería de Dos Bocas por 18 pesos o ¿cómo está ahora? más o menos ¿no? ¿cuánto da en pesos? 288 mil millones 288 mil millones todavía sobró pero esto es la medicina si se hace la cuenta de lo que se robaban en la compra de medicina con el mismo presupuesto alcanza para entregar la medicina gratuita a todo el pueblo ayer hablábamos no pagaban impuestos los de arriba cobrando el impuesto a los que no pagaban pues alcanza para la pensión de los adultos mayores porque todavía no hay tecnócratas corruptos que sostienen y ¿cómo se va a financiar ese gasto? primero no es gasto es inversión ¿y de dónde sale tanto? pues de no permitir la corrupción y también de la austeridad es que el gobierno estaba ensimismado todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno por eso creaban los aparatos estos improductivos onerosos fideicomisos institutos ¿cómo se llaman los otros? los autónomos para todo que hacen díganme que han hecho y son intocables ¿por qué no los tocan? porque los crearon para proteger la corrupción el Instituto de la Transparencia aunque parezca una contradicción una paradoja lo crearon para proteger la corrupción para simular de que se combatía la corrupción y tranquilizar a los posibles críticos pero no les costaba mucho trabajo porque como repartían todo el presupuesto a los medios de comunicación que no a los periodistas o que no no a todos los periodistas tenían el control de los medios control de las universidades de los institutos de ciencias sociales donde podía surgir la crítica maestros eméritos el colegio nacional también becas seminarios al extranjero y este muchísimas oficinas improductivas no se debe de olvidar porque fuimos hasta el ridículo en el mundo de que habían oficinas en las principales ciudades del mundo supuestamente para promover a México pro México así se llamaban pro México en Nueva York en Londres en París las principales oficinas al mismo tiempo que tenemos embajadas había un fideicomiso que recibía como ocho mil millones diez mil millones al año porque le cobran un impuesto se cobra un impuesto especial a los turistas y ese dinero iba a un fideicomiso para promover el turismo no promovían nada se robaban la mayor parte del dinero y el resto lo repartían entre los medios de comunicación servía ese dinero para hacer los convenios de publicidad con los medios de comunicación entonces como maiceaban a todos no había crítica muy pocos ahora no ahora ya se critica a todos qué bueno ayer estaban criticando muy fuerte a los dirigentes del PRI antier criticaba muy fuerte a los dirigentes del PAN eso no se daba y a nosotros nos critican un día sí y el otro también pero qué bueno que no haya intocables y también que no se enojen los que se dedicaban a criticar si ahora se les cuestiona a ellos porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta porque se sentían intocables ellos podían cuestionar cuarto poder y sentaban en el banquillo de los acusados a cualquier persona y campañas de desprestigio o campañas de linchamiento político y por qué así esa actitud de lampa del periodismo porque era la forma de sacar contratos ya sea de publicidad que era lo de menos aunque no sé pero destinaban como unos incluyendo a los estados calculo que de 30 a 50 mil millones al año para la publicidad pero aunque parezca increíble eso no era lo más importante el negocio más jugoso eran los contratos de obra porque los medios tenían y tienen empresas constructoras y también se dedicaban a vender medicinas y hacer hospitales y carreteras y aeropuertos y administrar reclusorios y a cosas increíbles a vender alimentos vendían de todo y ahí es donde se desquitaban entonces son los cambios que se están dando son buenos los cambios porque ya no se da así y no es nada más por el gobierno también los empresarios si se les puede llamar de esa manera ya cambiaron todo eso me encanta porque filosofía pura el dicho de un dirigente ya aquí antes como antes antes como antes ahora como ahora es profundo ese dicho es filosofía es como la del maestro carmito de ella de mi tierra que decía no está bien pero tampoco está mal presidente finalmente preguntarle de dos documentos uno si va a ser público el informe que les envió a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa el día de ayer y también alguna vez dijo que escribió su testamento político si alguna vez también no era público ahora que ya se va a retirar gracias ya se envió ayer ya se envió ayer el informe es un primer reporte todavía faltan cuando menos uno o dos más para los padres entonces quiero que primero ellos conozcan conozcan lo que les estoy informando ya después vemos y acerca del testamento si quiero este publicar algo antes de irme para que quede constancia por ejemplo no quiero ningún nombre de calle de escuela nada que haya en mi nombre no quiero monumento estatua además ya les dije son muy pocos los héroes que se respetan en México se respeta a Hidalgo se respeta a Juárez se respeta a Villa Zapata a General Ázaro Cárdenas pero por lo general al resto no se les respeta y se pone un monumento y la gente este inmediatamente le pone un apodo lo más común es que he escuchado que le llaman mono a la estatua ahí donde está el mono a la derecha una vez fuimos a Cananea y estábamos buscando este un salón donde íbamos a llevar a cabo una asamblea y le preguntamos a un trabajador a un minero donde queda el salón Cananea o como se llame mire dice se va derecho y donde está el mono a la derecha ya no les digo quién era el mono pero no, no, no nada de eso y también lo otro asociaciones el obradorismo este nada no quiero representación yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada esto también para para disfrute para regocijo de mis adversarios que van a poder en libertad hacer cuestionamientos porque ya no voy a poder contestar a nadie tengo hecho un testamento que hice por una circunstancia especial lo voy a revisar está en una notaría y a lo mejor ese mismo nada más lo arreglo la cuestión económica no tengo nada la casa de palenque es de mis hijos no más que hay eso lo saben los notarios un derecho de usufructo que está a mi nombre o sea que pueden disponer hasta que fallezca entonces la casa es de mis cuatro hijos la de palenque todo lo demás ya está entregado a mis hijos yo no tengo nada y con también para información tengo un ahorro de las regalías de mis libros sobre todo estos dos últimos este último me está ayudando bastante y ahora estoy por tener una reunión me lo pidió el editor Planeta porque van a sacar una edición del mismo libro más barata se ha vendido muchísimo pero van a sacar más y en una edición más barata por ese libro me dieron de anticipo tres millones nada más que pagué de impuestos como un millón entonces me rayé tengo ahí mis ahorros y ya hice también la cuenta estoy pidiendo al lealiste que me haga mi cuenta de mi jubilación y voy a alcanzar como 21 mil pesos mensuales más los tres mil ahora pero va a aumentar de la pensión de adulto mayor y lo importante de del liste de la pensión son 22 años de servicio los seis años que estuve en el INI Instituto Nacional Indigenista cuando empecé coticé al liste luego cinco o seis años en el INCO Instituto Nacional del Consumidor también cinco o seis años luego los cinco años que estuve de jefe de gobierno y ahora casi seis como presidente entonces dan 22 y haciendo la cuenta me tocan como 21 mil pesos mensuales pero tengo derecho al servicio de salud y ya a la edad de uno no sé a otros puede ser que la mayoría no lo necesite pero ya la edad de uno tiene uno que comprar medicamentos entonces la atención médica y los medicamentos los voy a tener garantizados en el liste ¿qué más? que voy a ser muy feliz porque ya me estoy entusiasmando con el libro que voy a escribir y que voy a publicar en tres cuatro años después ya no vuelvo a publicar ningún libro sobre política este tiene que ver con la política pero es una investigación sobre el México profundo porque tengo la hipótesis de que lo que somos los mexicanos lo importante del México de hoy la grandeza de México de la actualidad la heredamos del México antiguo pero que cuantitativamente que no es así lo mejor que tenemos lo heredamos del México prehispánico no quiere decir que no tengamos aportes de la civilización occidental pero lo mejor es lo que viene del México profundo del México prehispánico por eso somos una potencia cultural y eso es lo que voy a demostrar muy contrario a los racistas para ponerlo en claro que piensan que nos vinieron a civilizar porque los antiguos pobladores de México eran bárbaros y yo sostengo que sí nos trajeron civilización pero ya había muchísima civilización en lo que es el actual territorio nacional y que esas culturas esas grandes civilizaciones se fueron transmitiendo y no han desaparecido y por eso el mexicano de hoy es trabajador como pocos en el mundo por eso el mexicano de hoy es honesto es lo opuesto a la avaricia y eso es del México profundo eso no es occidental con todo respeto y tercero si somos fraternos pues sí unidos es también por el México profundo eso que hacen nuestros paisanos migrantes que se van a buscarse la vida a los Estados Unidos y no se olvidan ni de sus familiares ni de sus pueblos y hasta luego encuentran trabajo y empiezan a obtener ingresos a enviar apoyos 63 mil millones millones de dólares es la principal fuente de ingresos de nuestro país esa solidaridad esa fraternidad y eso con todo respeto no se da en todo el mundo en todos los casos en todos los países entonces voy a trabajar en eso me va a llevar tiempo no hay muchas fuentes documentales pero ya lo he dicho como viví en comunidades indígenas compartí mucho tiempo de mi vida trabajando en comunidades indígenas conozco lo que es la ayuda mutua el tequio esa fraternidad que todavía existe pero fíjense existe la solidaridad en las grandes ciudades como la ciudad de México y en las comunidades aquí cuando los terremotos sale la gente vayan bueno ustedes van constantemente al metro y van a escuchar a gente que pide apoyo y todos dan tengo una foto que me la voy a llevar a Palenque a ver a lo mejor Beatriz nos está escuchando que si me puede mandar la foto del pobre que le está dando una limosna a una este mujer porque eso es México eso somos los mexicanos por eso es un pueblo y una potencia cultural eso nos ha ayudado muchísimo es lo que nos ha protegido por eso hemos enfrentado calamidades temblores temblores inundaciones epidemias malos gobiernos y se levanta México por su pueblo y es cultura es cultura y es algo que debe tomarse en cuenta porque tenemos el ejemplo de lo que pasó con Japón como destruyen Japón con la guerra la bomba atómica y por su cultura renace por eso lo mejor que tenemos son nuestras culturas eso repito es lo que nos protege y tomarlo en cuenta y seguir fortaleciendo el humanismo mexicano ¿ya Sara? Buenos días presidente una de las complejidades que tiene la iniciativa de reforma al poder judicial es el número de la elección que se va a llevar va a implicar un número de cargos a elegir y también un gran número de aspirantes por ejemplo tan sólo en la Ciudad de México estaríamos hablando que sólo de impartidores de justicia a nivel federal son 339 entre jueces de distrito y magistrados es decir habría alrededor de dos mil personas en las boletas el día de la elección ¿cómo se podría hacer para evitar esa complejidad que el ciudadano tenga que llegar a la urna y tener que elegir 339 cargos entre dos mil aspirantes? hay una forma hay que ver si se puede distribuir por distrito definir distritos y si hay que elegir en cada distrito qué sé yo 30 jueces y si inscriben 300 pues se ponen los 300 nombres en una papeleta y el ciudadano puede ahí de los 300 elegir 30 luego se hace el conteo ¿cuántos se repiten más? por poner un ejemplo no creo que haya 300 por distrito pueden haber menos pero te llega tu boleta y tú vas viendo a quien conoces a quien escuchaste porque va a ser después de que se den a conocer después de la campaña pero esos son asuntos de procedimiento que sí se resuelven en el caso de los ministros son 11 vamos a suponer que se inscriban 110 10 10 veces más o 20 veces más 200 de ahí sacan los 11 además tiene que ser si son 11 tienen que ser 6 mujeres y 5 hombres porque va a ser se está planteando que haya igualdad pero esos son asuntos de procedimiento que lo importante es que se renueve con la participación de la gente del Poder Judicial es que es importante siempre una renovación una reforma más cuando se está en una situación de decadencia ¿cómo lo resuelves? la decadencia en que estaba el país pues requería de un proceso de transformación porque ni modo que se siguiera con lo mismo el pueblo votó por una transformación por un cambio el pueblo estaba harto de la corrupción y del menosprecio esto en el 18 y ahora lo que hizo fue refrendar ese propósito de seguir adelante muy inteligente porque saben que frente a tanto atraso estamos hablando de 36 años de predominio de la política de pillaje como en seis años se va a resolver todo pues no en seis años creo yo que ya se sentaron las bases pero falta seguir con la tarea de transformar a México seguir consolidando la transformación del país y no dando marcha atrás por eso se equivocaron porque pensaban de que iban a regresar por sus fueros ahora está quedando más claro de que era un desastre era la verdad el dominio de un grupo de ambiciosos vulgares el país estaba en manos el gobierno estaba tomado secuestrado por una minoría y lo que decía el gran escritor León Tolstoy un estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores y así estábamos no les interesaba el pueblo no les importaba se les había endurecido el corazón a los gobernantes y habían entrado en una especie de enajenación en donde llegaban a pensar que el pueblo no existía que la política era aprender a colarse entre comillas y era sinónimo de servilismo y de oportunismo y de irse encaramando en cargos públicos para hacerse grandes con la riqueza mala vida los principios los ideales bueno abandonaron los principios los ideales de la revolución mexicana le hicieron así la revolución más importante del siglo veinte la revolución social más importante del siglo veinte imagínense este darle marcha atrás a conquistas revolucionarias como lo fue el derecho de los campesinos a la tierra mejores condiciones laborales salariales para los trabajadores la educación pública el rescate de los recursos de la nación que se habían entregado a extranjeros porque eso fue la revolución y estos empiezan a dar marcha atrás a todo eso y a olvidarse ya ni había desfiles el 20 de noviembre ni se acordaban hasta modificaron los libros de texto ya era el fin de la historia no hay que ver hacia adelante no se puede saber hacia dónde se va si no tiene uno conocimiento de dónde viene qué es eso del civismo quítalo dolpípila eso no existió nadie puede cargar una piedra así tan grande siete leguas no era caballo era una yegua nada más que ahí corrido es más importante que sus interpretaciones sin ningún rigor histórico nada quiénes hacían los cambios en los libros de texto quiénes hacían esa historia nueva ninguneando a hidalgo y a nuestros héroes los padres de nuestra patria pues los krauses aguilar camín entonces por eso es muy importante mucho muy importante el proceso que se está viviendo ahora pásame la foto este es México me la regalaron y no sé pero ahora la silla quien me la regaló me va a mandar a decir el autor porque y por lo general cuando me dan algo me ponen algo atrás pero aquí no tiene nada en otro tema en otro tema ayer el presidente de la asociación de hoteleros de acapulco demandó una mayor participación de la guardia nacional en el dispositivo de seguridad sobre todo por los homicidios que se han registrado en los últimos días en el puerto me gustaría preguntarle si tienen contemplado reforzar el operativo o cambiar el operativo que se está llevando en el puerto si se tiene pensado fortalecer podrían ustedes general buenos días si en efecto nosotros consideramos que a partir del huracán Otis bajó mucho la delincuencia los homicidios pero con la fase de recuperación de igual manera están incrementando esos delitos y por lo tanto hay una confrontación entre dos grupos delincuenciales también han cambiado su modus operandi es decir si antes asesinaban con muchas armas de fuego ahora lo hacen con armas blancas al haberse incrementado los efectivos de la guardia nacional así es como han cambiado su forma de operar el día de hoy ya se situó al comandante de la región al comandante de la 27 zona militar con sede en Acapulco y también nos coordinamos con la guardia nacional para que venga el coordinador estatal y revisar toda la estrategia la intención es fortalecer los efectivos fortalecer el despliegue que tenemos en esa plaza sobre todo en las colonias en donde se están presentando este tipo de ilícitos adelante buenos días presidente Ján Salazar de Noticiero en Redes preguntarle hay mucha inquietud respecto a los jóvenes por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro por el fin de administración lo que me he enterado es que he investigado un poco al respecto y me he enterado que ahorita están en cierre del programa en lo que tiene que ver con su gobierno preguntarle concretamente cuándo se reabriría cuál es el plan porque de aquí muchos jóvenes se están sosteniendo para diversas cosas para sus propios proyectos personales el empleo es fundamental y ellos están en una preocupación han estado preguntando bastante e incluso en corrección de algunas de las cosas de Jóvenes Construyendo el Futuro preguntarle presidente esta información por favor primeramente está garantizado que todos los que están inscritos todos hasta diciembre reciban sus apoyos todos y va a corresponder a la presidenta decidir sobre el programa ajustes que se puedan hacer pero está garantizado hasta diciembre incluso acaban de pagar a ver por qué no preguntas de favor a Marat que si cuántos están inscritos cuántos se han beneficiado cuántos ahora se han inscrito y cuándo termina porque es un año presidente también la inquietud es que porque el sistema de registro ahorita está cerrado es decir que hay quienes jóvenes quienes se quieren inscribir y preguntan cuándo se vuelve a abrir el sistema para poderse registrar y poder aspirar a formar parte del programa ahorita vamos a saber si tienes otra pregunta la siguiente planteamiento presidente en el sindicato de trabajadores electricistas del país en el hay elecciones próximamente el 18 de julio es la fecha que tengo registro de que va a haber una elección la elección sindical obviamente con el reforzamiento de las empresas en este caso la eléctrica la Comisión Federal de Electricidad a la que forman parte estos trabajadores trabajadoras pues hay más inquietud obviamente entre más se fortalece una empresa nacional en este caso Comisión Federal de Electricidad pues más intereses de reforzar sus derechos laborales de pues de todo este tipo de consignas que durante la vida sindical en nuestro país pues fuera los charros el tema de los liderazgos y bueno pues en la pregunta es esta en Pemex cuando se llevó a cabo por parte del sindicato las elecciones pues hubo una incluso una apertura aquí mismo ellos preguntan si pudiera haber una apertura igual para que expongan los que están participando los que aspiran estos cargos yo investigué y son tres cuatro los que están aspirando para que puedan exponer sus propuestas porque obviamente pues ellos también dicen que hay una inequidad que hay un asunto de que también se quieren hacer escuchar más trabajadores organizados y puedan están compitiendo ya de hecho la campaña ya empezó el 5 de julio entiendo que creo que el 12-13 es cuando finaliza su campaña y la pregunta concreta es si usted les daría apertura y también obviamente asesoría por parte del secretario del trabajo para registrar sus perdón denunciar las anomalías y aquí en una mañanera que ellos puedan presentar sus propuestas sería la pregunta concreta ¿cuántos son? yo tengo el registro que son tres o cuatro salvo que obviamente se pueda estar confirmando con si no son muchos que vengan aquí los invitamos los que quieran venir eso sí nada de choros mareadores concreto concreto sí y parejo a todos al mismo tiempo y que le hablen a los trabajadores electricistas que se han portado muy bien mucho muy bien tenemos mucho que agradecerles a las mujeres a los hombres que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad son ejemplares nos han ayudado mucho nosotros también le hemos cumplido cumplimos tres cosas una que no iban a haber despidos y se cumplió dos que iban a haber aumentos salariales por encima de la inflación y se cumplió y tres creo que lo más importante es que en el gobierno anterior les habían aumentado la edad de jubilación y me lo plantearon desde que llegué al gobierno gobierno y se volvió a reformar el contrato colectivo y se redujo como estaba la edad de jubilación y están ellos muy contentos y nosotros también yo estoy muy contento con los trabajadores electricistas con los trabajadores petroleros con los trabajadores de la salud con las maestras los maestros acabo de grabarles un mensaje porque se termina el ciclo escolar ya terminó y este y ya pues es el último ciclo escolar porque ya este aunque entran en septiembre pero yo ya voy de salida y agradecerle mucho a las maestras a los maestros de México porque esto lo hemos hecho entre todos entonces es cosa de que Marat hasta podría venir Marat mañana ¿qué tenemos? Reconstrucción tenemos yo pienso para explicar lo de Jóvenes Construyendo el Futuro ¿ya tienes? La información ya me la mandó ¿la podemos ver? Esto es todo hasta el 24 casi 3 millones sí esto es lo que se les otorga por mes ¿verdad? sí así fue creciendo tiene que ver con el salario mínimo así es ¿sí verdad? sí es el salario mínimo sí más el seguro médico los que no tienen oportunidades de trabajo que ya no están estudiando se les contrata como aprendices y trabajan un año en un taller en una empresa en una actividad productiva y se les paga ese salario y se van formando es tan bueno el programa que seis de cada diez se quedan a trabajar de manera permanente donde se formaron y esto es para jóvenes ya se ha beneficiado con este programa a cerca de tres millones de jóvenes 58% mujeres 42% hombres y el presupuesto invertido es de 127 mil millones me decía Marat que en los cinco sexenios anteriores al nuestro lo dedicado a los jóvenes en todos los programas era de siete mil millones en 30 años y sólo este programa en seis años 127 mil millones porque le estamos dando atención especial a los jóvenes y antes lo que hacían era llamar los ninis de manera despectiva y nunca se preocuparon por los jóvenes lo que entiendo quieres tú saber es si ahorita cuánto se lleva este año y si ahorita se puede todavía y se pueden inscribir hay jóvenes que quieren inscribirse ahorita porque tienen esa necesidad de ese apremio y preguntan porque está cerrada hasta donde me han dicho está cerrada la plataforma entonces la pregunta es cuándo se podría abrir si pudiera en esta transición ser tomados en cuenta bueno ¿por qué no le pedimos a Mara que venga? y actualmente están capacitándose actualmente son 274 mil mil los nuevos y son 15 mil millones de este año y se pagó el 28 de junio es cada mes ¿no? todos los tiempos se pagan sí 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 pero lo que quieres saber es si se va a incrementar sí exactamente si ahorita tienen todavía oportunidad porque pues estamos todavía medio año ellos pues dicen sí entendemos el final del sexenio pero como que queda ahí la duda porque no han podido registrarse en la plataforma pues hay que ver si ya tienen los 15 mil comprometidos o no podría responder entonces sí sí por qué no quedamos con él que venga la semana próxima y al mismo tiempo ¿cuándo es la elección de los electricistas Suter apaga la luz? del 18 de julio el 18 de julio ahora les digo Suter prende la luz prende la luz porque cuando nosotros estábamos jóvenes en la universidad surgió un movimiento en contra del Suter del sindicato oficial del Suter y era dirigente Rafael Galván en la corriente democrática desde estoy hablando de los años 70 principios entonces yo estaba estudiando y yo pertenecía participaba como estudiante en la corriente democrática y la consigna y la consigna Suter apaga la luz Suter apaga la luz y este me acuerdo mucho porque acababa de pasar una marcha y yo no tenía para el pasaje estaba yo estudiando en ciencia política iba yo a Palenque y me iba yo en Aventón y este y ahí en San Martín de Meluca le pedí Aventón sí en la caseta y me vio así un señor una camioneta de esas Willy cerrada y este ¿a dónde vas? digo pues a Palenque ah pues yo voy a a Tuxela súbete te dejo allá en Tinajas estaban haciendo yo creo que Chico Asen me aparece y resulta que era el líder del Suter de Chiapas y yo acababa de estar en la protesta y ya empezamos a platicar y le dije que yo no estaba de acuerdo con la falta de democracia en el sindicato él me dio sus razones el caso es que no se puede olvidar porque pasamos a Yanga Elsa Día a Yanga en la noche y ahí no sé si ahora pero nos comimos un mondongo me invitó y yo como traía una hambre vieja no se me va a olvidar ya ven ya ven que el mondongo es nacional se llama pancita y ¿cómo se le llama? menudo y ahí me dejó en en Tinaja ahora eso lo cuento en el libro este se construye la segunda etapa ya se terminó de la planta fotovoltaica fuimos ahora el fin de semana a Peñasco va a ser la planta fotovoltaica más importante de América y les pedí a los del SUTEN a los dirigentes y al licenciado Bartel que llevara el nombre de Rafael Galván el dirigente de la corriente democrática entonces este vamos a a a ¿cuándo es me decías? el 18 18 de de julio ah ya es que adelantaron las fechas era en noviembre pero adelantaron las fechas y por eso bueno porque le decíamos que les vaya muy bien que les vaya muy bien a los candidatos y que va a estar pendiente de todas maneras el secretario del trabajo para que se garantice el voto libre y secreto y que los trabajadores sean los que decidan si te parece sí presidente porque ya no nos da tiempo pero que si venga este el secretario del trabajo Marat Molaños por último presidente preguntarle y a propósito que está presente aquí la secretaria de seguridad Rosicela Rodríguez hace unos días incluso usted ya se refirió al respecto ella fue nombrada fue presentada por parte de la presidenta electa la doctora Claudia Sheinbaum para que ella a partir del próximo gobierno sea la secretaria de gobernación del nuevo gobierno entonces sin embargo aquí la pregunta sería que en el en el contexto de todo esto la reacción que hubo a mí me llamó mucho la atención porque empezó a reavivarse mucho nuevamente esta misoginia misoginia de hecho hubo un periodista Hernández Alcázar de W Radio que no voy a repetir lo que lo que mencionó en Twitter o en la red X seguramente usted lo vio de hecho recoge un una información de la revista MX donde se se refiere me parece y nos pareció a muchos en las redes sociales de manera misógina y de manera ofensiva a la labor que haya desempeñado a su a su a su persona ella pues en la próxima administración será o sea la 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 secretaria de gobernación la segunda la segunda mujer con más poder en el poder ejecutivo presidenta y secretaria de gobierno de gobernación preguntarle esta esta misoginia esta este desprecio hacia las mujeres bueno que se ha padecido y que se sigue padeciendo pero no de todos a mí lo que me llama la atención es de que la gente del pueblo le gusta vota por una mujer 60% pero vienen las redes sociales y vienen los algunos periodistas principalmente de un enfoque más tradicional más conservador y arremeten de una manera ofensiva de la presidenta dicen que bueno pues que usted es el que está poniendo de hecho dicen que es una posición de usted el que el de la secretaria que va a asumir ese cargo o sea hay un desprecio y hay y hay un ánimo así yo le preguntaría presidente qué es lo que usted avisora después ya se ha expresado muchas veces de la presidenta electa de la doctora Claudia Sheinbaum pero me llama la atención cómo esta parte del que se le llama el círculo rojo o este tipo de espacios avivan esa animadversión contra las mujeres y como si llegaran por otra condición o por otra vía qué qué reflexión le da de hecho a propósito con todo respeto de la de la de la secretaria Rosa Isela Rodríguez que está aquí presente y esas serían mis preguntas le agradezco presidente bueno hay una falta de sensibilidad pero también de conocimiento sobre el oficio noble del periodismo de muchos que escriben que conducen noticieros programas de radio de televisión son muy limitados con todo respeto entonces yo creo que los dueños de los medios deberían de buscar que se prepararan porque hay cosas que son ofensivas pero ellos piensan que no todo este machismo pues es sinónimo de atraso no puede ser que en la W pero tampoco es para que los censuren yo ya no quiero hablar mal de algunos medios porque no los vayan a quitar y me echen a mí la culpa y me echen la culpa de todos entonces por favor a esta señora es mujer la que dijo eso no es un hombre no 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 que no lo vayan a quitar o sea por favor le pido a los dueños de la W los dueños de la W son los de el país de España y Francisco González que es mi amigo que no les no les diga nada yo me enteré de eso porque es una manifestación de mal gusto pero no sólo de mal gusto es una gran mentira porque si fuese un asunto cierto aunque fuese de mal gusto pero aquí son las dos cosas o sea es una calumnia y además de mal gusto dicen que Rosa Isela lo voy a decir porque va de secretaria de de gobernación porque cuidó a mis niños imagínense yo conocí a Rosa Isela este cuando ella era reportera primero de la afición y luego de la jornada ¿no? y nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición en el 89 presidente en el 89 y me acompañaste después cuando el éxodo por la democracia y como reportera y pasa el tiempo y te invité a participar en en el gobierno de la ciudad en el gobierno de la ciudad en el 2000 en el 2000 sí entonces ¿cuándo fue que fuiste niñera? solamente con sí pero de ese tipo de cosas y además mentira y de mal gusto ¿no? de mal gusto ¿qué pienso de Rosa Isela? bueno sí desde hace desde hace 24 años bueno 34 sí estábamos jovencitos chamacos chamacas nos conocemos es una mujer excepcional extraordinaria con principios con ideales que viene de abajo ya lo comenté en una ocasión hija de una maestra rural nació en Xilitla San Luis Potosí ¿o no? sí ese lugar es el lugar que es bellísimo pueblo mágico como otros pueblos este trabajadora responsable a mí me ha ayudado muchísimo me ayudó en el gobierno de la ciudad y ahora mucho mucho le tengo toda la confianza y pues yo celebro ¿no? que ella vaya a ser la secretaria de de gobernación ¿qué más puedo decir? ¿quieres decir algo tú? no señor saludar a las niñeras saludar a las niñeras no es en desdoro eso sí eso pero no fue así porque estos mis hijos pobres ¿sí? saben que estaban niños cuando el movimiento que hubo de los pozos petroleros y este sacaron órdenes de aprehensión mi contra en ese entonces estaba cedillo y un señor del pan era el procurador era cuando empezaban a hacer sus enjuagues los sanos gracias y para intimidar empezaron a volar los helicópteros ¿no? así ahí sí vuelo rasantes en la casa Villahermosa estaban los del CISEN el finado Wilfrido Robledo y otros y mucha presión y hubieron dos mujeres esas sí periodistas Carmen Lira la directora de la jornada y Lourdes Galaz que fueron y sacaron a mis hijos de la casa y se los llevaron a un hotel para protegerlos eso es lo único que me acuerdo de las mujeres periodistas por eso mi respeto para los periodistas mujeres y hombres si las diferencias las tenemos y eso tampoco irreconciliables o de odio no, no, no no, no no tenemos enemigos tenemos adversarios y eso a los de arriba adversarios y ahora se han portado mucho mejor han entendido que a todos nos conviene el cambio pero con los periodistas no pero si viene clasismo ah clasismo sí 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 no y de una vez de una vez de una vez lo digo soy un presidente naco chinto y chairo este de Tepetitán Macuspada Tabasco y este pertenezco al pueblo y al pueblo raso ya que quede claro y no soy fifí y respeto a los fifí y todos podemos ser libres y no debe de haber clasismo ni racismo en nuestro país ni machismo y vámonos a desayunar el fin de semana mañana hablamos pronto